La señora María Piedad Castro denuncia que el pasado 21 de agosto, indígenas de la etnia Yutpa la sacaron de su vivienda y la despojaron de sus bienes, obligándola a salir de manera violenta junto a sus hijos menores de la mencionada población. Yo vivía en San José de Oriente, en un barrio que se llama Almirador. Yo tengo un hijo que tiene 25 años y vivía con una indígena. Bueno, ellos a veces tenían problemas, pero ellos vivían aparte de mí. Yo con ellos no vivía, ellos vivían atrás de mi casa. Bueno, el 21 del mes que pasó, entonces el hijo mío se juega porque él me apelaba a vaca. Y entonces que el suegro lo mandó a buscar cuando saliera. Bueno, el hijo mío salió tarde y cansado y le dijo a la mujer, no, yo no voy a ir por allá porque yo estoy muy cansado, voy a acostarme a dormir. Voy a acostarme a dormir porque ella y la mujer se puso a hacerle pelea. No, que vamos, que vamos, que mi papá, mi papá te mandó a buscar. Bueno, se fueron, entonces se pusieron a tomar. Entonces una pelea de un indígena con un indígena. Entonces el hijo mío se puso, no hombre, no peleemos porque estamos aquí pasándola sabrosa. Entonces llega un pelado que mataron, le metió un piedrazo al hijo mío en la cabeza y el hijo mío cayó, el hijo mío que cayó. Y entonces vino otro señor y lo agarró a machete, lo agarró a machete. Entonces sucedió eso. Y entonces después ellos tenían un plan, era para meterse a mi casa, para meterse a robar, a robar todas mis cosas. El día domingo a las ocho y media de la noche yo estaba dormida, con mis hijos me encontraba dormida. Y cuando siento que me tumbaban la puerta y yo que salgo así, cuando lo veo que se metieron y eso me partían todas las cosas. Y entonces uno agarró con un machete, sacó un machete, una rula y lo iba a volarle a mi hijo, Alfredito que tiene diez años. Le iba a volarle la cabeza. Entonces mi hijo cuando vio así, salió corriendo por atrás. Y entonces mi hija Laura cuando vio eso, se desmayó. A mí se me salieron los meados. Y ese señor, esa gente a matarme, a matarme, y de eso me dañaban todo. Y se me robaron todas mis cosas, se me las robaron y me dejaron sin nada. Es un plan que ellos tenían porque ellos son envidiosos. Porque ahí el cabildo Andrés, el cabildo Andrés, él un día me dijo que le vendiera mi casa, para él poner su negocio ahí, porque es un punto de venta ahí. Entonces yo le dije que no. Yo le dije a él que no, que porque ahí era que yo vivía, yo no tenía para dónde irme, que eso era lo que yo tenía en mi tienda para yo y mis hijos. Entonces ellos formaron una trampa para quitarme a mí mi tienda, robarse todas mis cosas, se robaron todas mis gallinas, se robaron todo el aguardiente, todo lo de la tienda, todo lo de la tienda, se robaron todo, todo, y me dejaron sin nada. Y ahora la casa que la iban a quemarla. La tienda que era propiedad, la señora fue desvalijada completamente, se metieron violentamente y la desocuparon. La señora vendía gas, propano, se le llevaron la nevera, desocuparon la tienda en su totalidad. Ahí están las pruebas fotográficas que le hice llegar. En verdad se salió de control esto. Aprovecho los medios de comunicación para hacer un llamado al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, oficina de asuntos étnicos, departamental y nacional, a la misma Defensoría del Pueblo, porque es insostenible la presencia de los hermanos Yupas ahí, porque hay momentos en que cuando se encuentran ingiriendo licor, toman medidas exageradas, por ejemplo, taponan la vía si no los dejan pasar, porque ellos se encuentran en toda la entrada de San José de Oriente. Y esto lo digo por quejas que se han venido periódicamente acá a esta administración por parte de las juntas de acción comunal, de los moradores del sector, de los de la propia Corregimiento y Vereda, de la propia inspectora de policía. ¿Cuál es su situación en estos momentos? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? ¿De qué está viviendo? Yo ahorita estoy viviendo de por ahí, estoy pasando trabajo con mis hijos. Yo no tengo por qué estar pasando trabajo con mis hijos, porque yo por eso trabajé con tiempo, para tener mis cosas, y yo no tengo ahora por qué estoy sufriendo esto con mis hijos. El señor alcalde corrió con los gastos de alimentación, de hospedaje hasta el momento. Por ahí la teniente Tania de la Policía Nacional la reubicó en un sitio que no sabemos, porque como medida de protección para ella no pueden saber dónde está, porque ellos lo que manifiestan es que la van a buscar y hasta que no aparezca el hijo pueden, pues tememos que le vayan a hacer daño a ella y a sus pequeños menores. La señora María Piedad solo espera poder regresar a su vivienda y seguir trabajando raramente para sacar a sus hijos adelante como ella misma lo manifiesta. Con la cámara de Fran González para CNC Noticias, les informó Jair Pimienta.